Seguimos adelante en Hoy por Hoy, Navarra, en la cadena SER, en este primer miércoles de mes, con tu alcalde Responde, está con nosotros, Joseba Sirón. ¿Qué tal? Muy buenos días, Aguardión. Aguardión, ¿qué tal? Y vamos a comenzar con lo más actual, porque esta semana ya hemos conocido, se ha hecho público ese acuerdo para aprobar los presupuestos de Pamplona. Van a ser 265 millones de euros, el más expansivo desde el año 2007. Sí, el más expansivo, los presupuestos más amplios desde 2007, y bueno, yo ahí añadiría que además con un marcado carácter social. Van a ser, en primer término, van a ser 29 millones para inversiones en un primer momento, y el resto para remanentes en mayo. Por lo tanto, estamos muy, muy contentos con esos 64 millones de inversiones que vamos a poder hacer. El Partido Socialista va a votar a favor, lo ha dicho, después de haber conseguido enmiendas por valor de casi 4 millones de euros. ¿Qué consiste exactamente? ¿Cómo ha sido esa negociación? ¿En qué aspectos han alcanzado acuerdos? Bueno, yo creo que, pues, dentro de ese marco de sintonía que hay ahora mismo entre, no solo con PSN, yo diría entre todas las fuerzas de la oposición, bueno, yo tenía un recuerdo bastante más accidentado de lo que era la negociación de presupuestos en 2015-2019. Ahora ha sido un proceso bastante plácido, responsable y, bueno, en todo momento fluido. Y, bueno, hemos alcanzado un acuerdo con tiempo. O sea que, muy bien, una valoración muy positiva. ¿Ha habido materias específicas que el Partido Socialista haya puesto como condición, por ejemplo, para aprobar estos presupuestos? Bueno, dentro de esos 3,7 millones que provienen de las enmiendas de PSN, yo diría que hay, sobre todo, un marcado carácter de actuación en lo que denominamos la ciudad consolidada, ¿no? Pues, asfaltado, conservación de calles, etcétera. Pero, bueno, también tiene su lógica porque es que en el resto de cosas, es que el PSN aporta un 3,7 millones, pero sí es que en la mayor parte de las cosas estamos de acuerdo. Los grandes proyectos de ciudad, los que venimos anunciando desde el principio de legislatura, paseo de Sarasate, el plan de vivienda, la capitalidad mundial de la pelota, son proyectos compartidos. ¿Cuáles son, por cierto, las principales partidas, las inversiones que van a contemplar estos presupuestos? Bueno, pues... ¿Los proyectos van a salir adelante, por así decir, con estas cuentas? Va por ahí, va por donde decía yo, hombre, me vas a permitir los detalles concretos de las partidas y de los proyectos, los daremos a conocer el lunes, sería ahora, por mi parte, probablemente bastante no apropiado, vamos a decirlo así, adelantar lo que vamos a comunicar en rueda de prensa el próximo lunes, pero en cualquier caso, sí es verdad, no se nos escapa que los grandes proyectos, las grandes inversiones van a ir, por ejemplo, en el tema de Sarasate, sé que es un gran proyecto de ciudad, también nos ilusiona muchísimo la terminación de Pío XII, que es un proyecto de 2015-2019 que ha quedado sin terminar, y, por supuesto, el plan de vivienda, el plan de vivienda asequible y social. Esto, junto con otros proyectos macro, como puede ser, por ejemplo, el plan de barrios, pueden ser los que se lleven la parte grande de los presupuestos. Creo que, de hecho, hay 50.000 euros para impulsar un plan de participación ciudadana para resignificar la situación de los caídos. ¿Cuál es el plan para los caídos en esta legislatura? Bueno, como comprenderás, nosotros ya en 2015-2019 dejamos un guión escrito, un guión que, desde nuestro punto de vista, por desgracia, en estos últimos cuatro años y medio no se ha seguido, se abandonó. Pero para nosotras y nosotros, dar continuidad a los caídos tiene que bascular en torno a dos cuestiones, y son dos, no es una, son dos cuestiones. Una es la cuestión memorialística y la otra es la cuestión urbanística. Hay que resolver el entorno de los caídos, de la Plaza de la Libertad, en estas dos cuestiones. No vale una sí y la otra no. Por lo tanto, es una doble cuestión. En su momento, quedaron encima de la mesa seis, siete proyectos seleccionados, y yo creo que se recoge, dentro de esos proyectos seleccionados, se recoge todo el abanico de posibilidades que quiere y que demanda la ciudadanía, desde la resignificación del edificio hasta su desaparición física. Y ahora lo que tenemos que favorecer es la participación de la ciudadanía para que decidan en qué punto se quieren situar. Antes hablábamos del Partido Socialista de Navarra. Ellos no están muy por la labor de, digamos, derruir el edificio. Esa es la riqueza de la ciudad. Hay colectivos, sobre todo colectivos memorialistas, que proponen sin ningún tipo de ambajes por la desaparición del edificio, y hay otros colectivos y otros grupos de opinión, dentro de los cuales se enmarca PSN, que de alguna manera dicen que se quieren quedar en la resignificación. Yo también tengo mi opinión, por supuesto que sí, pero creo que aquí, ahora mismo, como alcalde, mi posición tiene que ser la de reforzar lo que decida la mayoría. ¿Pero se va a llegar a un acuerdo, un consenso mayoritario, respecto a este asunto? ¿Es una decisión que se puede tomar desde alcaldía? Sí, esperamos dejarlo resuelto en esta legislatura, sí. Bueno, estamos hablando de los presupuestos que se van a aprobar el próximo 26 de marzo, pero antes, este jueves, el Pleno va a abordar modificaciones presupuestarias por valor de casi 13 millones de euros. ¿A qué van a ir destinados estos 13 millones de euros? Bueno, hay cuestiones que quedan pendientes. Hay muchísimos proyectos que están puestos en marcha desde la pasada legislatura, o incluso desde antes, a los cuales hay que dar continuidad. Y como te decía antes, el lunes que viene saldremos en rueda de prensa y lo especificaremos todo de arriba a abajo. No quisiera generar mal, no voy a decir ambiente, pero bueno, malos sentimientos en mis compañeros de corporación por adelantarme. En el Pleno de mañana, por cierto, también se van a debatir las posibilidades de que el Ayuntamiento pueda hacer comisiones de investigación. ¿Por qué es esto importante? Bueno, nos parece importante, siempre nos ha parecido importante. Además, hay que tener en cuenta que esto es algo que en otros ayuntamientos y en otras instituciones está totalmente normalizado. El reglamento del Ayuntamiento no decía de manera específica que se pudieran sacar adelante comisiones de investigación, ni que no se pudiera. Pero fue una interpretación del anterior, del alcalde Enrique Maya, que como no se decía específicamente que se podían hacer, consecuentemente no se podía. Entonces, bueno, nosotros lo que decidimos en aquel momento es que íbamos a proponer y que íbamos a impulsar un cambio normativo para que sí sean posibles. Creemos que es algo muy saludable y, bueno, como no tenemos absolutamente nada que esconder, pues lo vamos a sacar adelante. Si alguien está preocupado por ello, pues sus motivos tendrán. ¿Pero ahora tienen en mente el poder hacer alguna comisión concreta? Sí, está pendiente, por supuesto, por sacar adelante y seguir trabajando la posible utilización de recursos públicos en beneficio del partido durante la pasada legislatura por parte de UPN. Y si sale adelante en el pleno, entiendo que se llevará a cabo esta comisión. Impulsaremos esa comisión de investigación, sí. Bueno, hace un par de semanas también retomaban las reuniones de la mesa de los Sanfermines para iniciar ese proceso de elección de persona o entidad que lancé el chupinazo este año. ¿Cómo fue, digamos, ese punto de encuentro que se retomaba? Bueno, pues también es otra cuestión la de la mesa de los Sanfermines que en los últimos años casi se había pasado por alto. Yo creo que es el mejor foro para hablar de Sanfermín. Allí participan en torno a 80 asociaciones de las que conforman los Sanfermines desde la Meca hasta Corredores del Encierro, hasta Las Peñas, La Pamplonesa, La Día, La Cruz Roja, etc. Y bueno, además tengo que decir, porque en su momento hubo cierta polémica con este tema, para participar en la mesa de Sanfermines, solo hace falta solicitarlo y a partir de ahí se les convoca a las reuniones. No hay ningún requisito más. Por lo tanto, es una mesa abierta, participativa y muy representativa de lo que es la realidad de Sanfermín en Pamplona. Y bueno, pues te puedes imaginar que hubo todo tipo de cuestiones, desde cuestiones muy domésticas, por así decir, de la ubicación de las barracas o de tales barracas de colectivos, etc., hasta temas de mayor calado y que yo creo que trascienden incluso a la mesa de Sanfermines, como pueden ser cuestiones en torno a la tauromaquia en general. Pero bueno, yo creo que hubo muy buen ambiente para nosotros y nosotros. La mesa de Sanfermines es una guía de lo que Pamplona dice en cada momento sobre sus fiestas. Ahora entiendo que las entidades tienen que presentar los candidatos, no sé si surge alguna idea. Para el lanzador del chupinazo. Bueno, de momento no. Hay un proceso que se especificó a las asociaciones con una serie de plazos. Vamos muy bien de momento de plazos. Y, consecuentemente, bueno, pues este es el momento de que colectivos y personas individuales pues vayan pensando quién puede ser la persona o personas que se merezcan lanzar este año el chupinazo. En Pamplona no hay nada más bonito que la participación, porque, entre otras cosas, recoge fielmente lo que quiere la ciudadanía. Hablaba de temas que trascienden la propia mesa de los Sanfermines, como la necesidad de abrir ese debate antitaurino a la sociedad. Es algo de lo que venimos hablando ya hace tiempo, pero parece que no se dan pasos concretos. ¿Se piensa hacer algo en esa materia? Bueno, es que aquí hay dos cuestiones diferentes, ¿no? Y a mí sí me preguntan muchas veces por este tema. Y, bueno, yo creo que son dos debates. Uno es el debate genérico de la tauromaquia. Yo creo que está en la calle, está en la sociedad, no solo en Pamplona, sino, yo diría, en todo el Estado e incluso más allá. Ese es un debate. Y luego hay otro debate específico sobre las fiestas, sobre Pamplona, porque aquí, ahora mismo, yo creo que es algo innegable, independientemente de la posición que tengamos respecto al mundo taurino, a favor o en contra. Yo creo que hay algo que es innegable, y es que ahora mismo no se concibe las fiestas de Sanfermín sin toros. Por lo tanto, el debate nos afecta doblemente. Lo digo porque muchas veces se habla de eso, pero parece que nadie toma cartas en el asunto, por así decir, para tener medidas más concretas, ¿no? Bueno, yo creo que es difícil ahora mismo. Las medidas concretas, desde luego, no van a venir nunca por un alcalde que de golpe y plumazo emita un edicto de prohibición o de no prohibición. Eso no va a ser así. El debate tiene que venir de abajo arriba, tiene que venir de la sociedad, y eso yo creo que sí existe ahora mismo. Como insisto, al debate de la tauromaquia en Pamplona, en función de cómo vaya ese debate, tendremos que añadir un segundo debate, y es que ahora mismo, sin toros, nos quedamos prácticamente sin, no voy a decir sin Sanfermín, pero sí sin los elementos más visibles y más conocidos internacionalmente, ¿no?, como pueda ser el encierro. Por lo tanto, yo creo que es un debate que nos interesa y mucho. De hecho, creo que también se va a hablar en el pleno de mañana, precisamente, de ese plan de sostenibilidad turística en destino, Pamplona SF365, que pretende reorientar, de alguna manera, la imagen de la ciudad, más allá de esas fiestas de Sanfermín. ¿Cómo podemos hacer? Claro, es que si hablamos de turismo, y generalmente el gran problema que tiene el turismo es la estacionalidad, ¿no? Pongamos, por ejemplo, las estaciones de esquí o los campings de la zona mediterránea, etcétera, aquí tenemos un problema más grande, que es que la estacionalidad no se resume a el invierno o verano, es que aquí son nueve días al año, donde Pamplona se satura, y creemos que Sanfermín es mucho más, incluso, que esos nueve días de fiestas, hay mucho más, se proyecta la realidad de Sanfermín a lo largo de todo el año, y además creemos que la gente que pueda venir en un primer momento atraída por las fiestas mundialmente conocidas de Pamplona, hay que engancharle a otros circuitos, circuitos turísticos, quiero decir, culturales, o circuitos gastronómicos, etcétera. Pamplona y Navarra, en general, tienen muchísimos más atractivos que sus fiestas, y hay que conseguir atraer a gente, ¿no? Bueno, las fiestas que transcurren sobre todo en el Casco Viejo, ahí nos vamos a quedar, porque el último de los foros de barrio, precisamente, ha transcurrido ahí, en el Casco Viejo, y se ha puesto sobre la mesa el tema del polideportivo, de las huertas de Santo Domingo, del parking, ¿qué intención tienen para esa zona? No sé si es una posibilidad, ¿no?, retomar esa idea. Bueno, claro, ahí, como bien sabes, el tema de Santo Domingo podría resolver varios problemas, el aparcamiento en la zona delantera de educación, podría resolver un problema de aparcamiento en el centro, en el casco histórico, que también no cabe ninguna duda de que existe, y luego, además, podría resolver al mismo tiempo, también, poniendo en la parte superior de ese parking, instalando un polideportivo. También, la carencia de instalaciones deportivas cubiertas en el casco antiguo es evidente. ¿Cuál es el problema aquí? Existe un proyecto de hace muchísimos años con un presupuesto que ahora mismo se nos antoja, pues, desfasado. Entonces, es un tema de una gran inversión que sí o sí necesita de consensos. Ahora mismo, lo que tenemos que hacer desde el gobierno municipal es trabajar esos consensos. Tenemos también muchas preguntas que nos han mandado nuestros oyentes, en este caso, para otro barrio, el de Ripagaña. Nos preguntan ¿qué partidas del presupuesto van a Ripagaña? Visto que el diseño del Cibibox se va a financiar con los presupuestos del gobierno, ¿hay alguna partida específica para el barrio? Bueno, pues... Hablando de presupuestos, otra vez. Pues, efectivamente, existen porque, bueno, es algo conocido, pero lo voy a aprovechar para manifestarlo. El proyecto de Cibibox para Ripagaña lo va a realizar el ayuntamiento, lo va a pagar el ayuntamiento y, además, lo va a pagar en este año 2024. Por lo tanto, ya está en marcha este tema. Creemos que es algo importante. Sabemos, además, que en Ripagaña el gran problema que tiene, el acuciente problema que tiene es el de la, por así decir, descoordinación entre las diferentes administraciones y, bueno, queremos renovar también los convenios entre las localidades en las cuales se enclava ahora mismo el barrio de Ripagaña, la zona de Ripagaña y lo que sí nos gustaría y no lo voy a negar en absoluto es que con el tiempo Ripagaña pasara a constituirse en el decimoquinto barrio de Pamplona. ¿En qué punto estamos respecto a eso? Bueno. Hay muchas reuniones entre alcaldes, se habla de que lo más fácil para el barrio sería ingresar en uno de estos municipios. Acabo de comentarte que desde el ayuntamiento de Pamplona vamos a realizar, vamos a sacar adelante el proyecto de Cibibox este año. En la medida en que hay incertidumbre sobre cuál va a ser el futuro de esa zona es más complicado ponerse de acuerdo entre las localidades que de alguna manera tienen que hacer inversiones sin saber a medio plazo qué es lo que va a ocurrir. Esto tiene un vicio de origen que es que no se pueden hacer así las cosas y no se puede plantear la construcción de un futuro barrio donde hay que hacer grandes inversiones pensando a lo mejor en el negocio de la vivienda pero sin dotarles al mismo tiempo de soluciones en lo que se refiere a dotaciones. Esto es lo que ha ocurrido históricamente en Ripagaña y esto es a lo que hay que poner resolución cuanto antes porque lo que sí está claro es que la gente de Ripagaña paga sus impuestos y consecuentemente tiene derecho también a recibir dotaciones. Lo digo porque en su momento se hablaba por parte de los ayuntamientos hacer un estudio de qué supondría asumir económicamente el barrio. Bueno, claro porque ya hay alguna localidad algún ayuntamiento como Huarte que ha manifestado claramente que no están especialmente interesados en qué Ripagaña a futuro pero claro las soluciones pueden ser varias todas menos la solución actual es decir puede ser que finalmente dependa de Pamplona una de las de las zonas implicadas o dos o tres o todas pero lo que hay que hacer es resolverlo cuanto antes y para eso yo creo que un paso muy interesante es renovar los convenios de colaboración acondicionar no renovar o actualizar cuál es el coste que supone a cada una de las localidades el pago de los servicios comunes como puede ser de policía por ejemplo o de limpieza y a partir de ahí buscar una vez más esos consensos que son tan necesarios para poder dar una solución definitiva al barrio. Bueno, volvemos otra vez al centro de Pamplona Marian vecina de la calle Amaya nos pregunta ¿para cuándo ampliar las aceras y disminuir el tráfico rodado en nuestra castigada calle? No sé si estando como estará la situación del tráfico en Pamplona es algo que se puede hacer. Bueno, sí, claro, lo que ocurre es que hay que actuar de manera integral o sea, lo que no se puede es actuar únicamente en la calle Amaya esto es lo que ocurrió en la pasada legislatura lo recordamos perfectamente se actuó en la calle Amaya sin tener en cuenta otros condicionantes y ¿qué ocurrió? Pues que la calle Amaya colapsó y se convirtió durante unos meses en un auténtico caos circulatorio afortunadamente se dio marcha atrás aquella idea descabellada y ahora lo que tenemos que hacer es insisto afrontar el tema de la calle Amaya desde un punto de vista integral lo que ocurre en la calle Amaya está directamente relacionado con lo que ocurre en Veloso y en el acceso a Pamplona por esta zona que es la cuesta de Labrit hay que actuar de manera integral y desde luego para esta legislatura nosotros nos planteamos aparte por supuesto intervenir en Veloso será un paso importantísimo creemos que para abril de 2025 en un año aproximadamente este tema podrá estar resuelto y a continuación afrontar el tema mientras tanto bueno mientras tanto intervenir en Veloso no sólo con el corredor que ya está diseñado globalmente porque se hablaba en su momento de hacer una rotonda en el entorno de la gasilina tiene que haber una solución integral para esta zona porque las soluciones parciales al final lo único que hacen es emborronar el resultado final nosotros creemos que ahora mismo en la calle Amaya hay que intervenir fundamentalmente en lo que es el tratamiento del firme que está muy maltratado por las intervenciones recientes y también en las aceras mejorar todo el tema de accesibilidad etcétera y mientras tanto la resolución de la zona de Veloso y de la cuesta de Labrid nos facilitará también tomar decisiones en Calla Amaya estos días hemos hablado aquí nos ha llamado la atención el hecho de que los tractores hayan entrado al centro de Pamplona y parece bueno policía municipal ha trabajado mucho pero ha dado la sensación de que no ha generado tanto inconveniente como pudiera parecer que digamos el centro no sé si hay ideas de que pueda llegar a peatonalizarse de alguna forma o reducirse ese volumen de tráfico que soporta actualmente no sé si esto nos ha dado alguna idea bueno técnicos tiene el ayuntamiento que lo analizarán lo que sí te puedo decir sin ninguna duda además en este momento es que si no ha habido más conflicto y si no ha habido de alguna manera un colapso primero ha sido porque la gente reaccionó y a tiempo y de manera muy responsable tengo que decir y luego a un esfuerzo descomunal también de policía municipal que lo dio absolutamente todo para minimizar las consecuencias insisto la responsabilidad ciudadana y el trabajo de policía municipal fueron claves para que no se generara en este momento un grave conflicto de tráfico en el centro de Pamplona otro de los temas que nos trasladan los oyentes nos escribe un miembro de una asociación que trata temas de salud mental dice en su momento hablaron de la posibilidad de que les cedieran el convento ahora en ruina en Aranzadi en su momento se les dijo por parte de Durneguino que su uso estaba ya comprometido y hoy pregunta si ya se sabe que se va a hacer con él entiendo que ellos querrán saber también si tienen posibilidades hay que decir es que es un espacio muy interesante y con muchísimas oportunidades es un edificio muy interesante de Fernando Redón en segundo lugar hasta donde yo sé efectivamente existió un proyecto o existe si quieres un proyecto por aglutinar en Agustinas asociaciones que tienen que ver con la salud pública no solo con enfermedades mentales por así decir y bueno nosotros es algo que no lo vemos mal no lo vemos mal ahora mismo el problema es que lleva muchísimos años de abandono no solo desde 2015 aquí sino incluso desde antes el edificio nosotros ya lo conocimos en una situación bastante penosa entonces bueno lo que nos gustaría a nosotros es por supuesto en esta legislatura por lo menos por lo menos darle un destino pero para ello tengo que decir también que va a ser necesaria la implicación del gobierno de Navarra porque las inversiones son muy grandes el edificio está en una situación de deterioro grande y cualquier destino final que se le vaya a dar va a requerir de grandes inversiones bueno vamos a ir con la última pregunta aunque tenemos más las dejaremos para próximas ediciones esta es de Joaquín y nos dice en la pasada legislatura remodelaron la planta baja de la antigua estación de autobuses creando Geltoki algo que le ha parecido muy bien a este oyente pero nos pregunta si van a hacer algo con las cuatro plantas que hay encima si sabe el alcalde que aún hay inquilinos viviendo en el edificio y que está en un estado mejorable ¿qué se va a hacer con este edificio? Sí conozco que está viviendo gente que hay todavía renatarios y sí conozco que la situación no es buena de estas viviendas y de este edificio es otro caso en el cual no se pueden aplicar parches de ningún tipo yo creo que el edificio tiene que tener una solución integral sabéis que desde mi grupo hemos propuesto además lo dijimos en campaña también queremos la recuperación del edificio no lo queremos eliminar no lo queremos derribar queremos que el edificio se conserve con esa valiosísima plaza pública que tiene en su interior una plaza pública cubierta algo que en Pamplona es muy necesario y muy raro de encontrar además es un edificio que forma parte de la memoria colectiva de Pamplona como edificio de autobuses y también como memoria histórica donde bueno se refugió en su momento en el reloj gente durante la represión de la guerra civil y luego también estamos muy interesados por supuesto en ese proyecto de economía local sostenible que existe en las antiguas taquillas y finalmente en las viviendas que queremos que sean viviendas sociales claro este es un proyecto volvemos a lo mismo es un proyecto de muchísima inversión calculamos entre 20 y 25 millones lo que habría que invertir allí queremos afrontarlo habrá que afrontarlo por fases pero desde luego también para esto hace falta consensos y conseguir consensos políticos en estos dos meses y medio escasos que llevamos de gobierno municipal bueno pues es un reto para nosotros muy importante pues yo se va a ser muchísimas gracias mías que por habernos acompañado estos minutos hasta el mes que viene pues es que ricasco suey y hasta cuando queráis que se va a ser